¿Despiden a Nacho Lozano de Telemundo? Bueno señores, en este video vamos a responder la respuesta a esa pregunta y es que todos ustedes saben de que Nacho Lozano en todo el tiempo que estuvo en Telemundo sí, ya no está trabajando para Telemundo, eso sí, lo vamos a ver acá ustedes saben de que él en todas las presentaciones, en todas las noticias que tuvo sobre El Salvador siempre atacó al presidente Bukele y pues empezó a decir que todo esto de la dictadura y todo, de hecho yo me acuerdo de que hasta empezó a decir de que era bien ridículo construir una Bitcoin City en el volcán Conchagua porque iba a ser erupción y uno se queda como, este Nacho no leyó de que ese es un volcán inactivo y yo creo que Nacho no sabía cuál es la diferencia entre un volcán activo y un volcán que pues no está activo y que no ha tenido actividad y que El Salvador es conocido por construir ciudades en la falda de los volcanes y uno se queda y este periodista en algo tan sencillo no pudo explicarse bien se lo va a acordar entonces ahora echamosle la culpa a los volcanes loco porque Brother Bukele va a construir una ciudad de Bitcoin donde va cerca de un volcán donde están a riesgo de erupciones, dice este men Bueno señores, la cosa es de que ya no está trabajando para Telemundo ya no van a ver a Nacho Lozano en Telemundo pero sí, aquí le voy a decir a dónde es que lo van a ver el día de hoy de hoy en adelante y pues les voy a enseñar a usted el último videoclip que habló de El Salvador y pues él siempre arremetió en contra del presidente Bukele y ahí me da risa porque aquí vos te das cuenta cuando el presidente Bukele expuso a Telemundo, Univisión vos te das cuenta que lo que Nacho está haciendo es siguiendo un guión de un jefe o sea, ellos, la televisión tradicional para desacreditar al presidente Bukele siguen guiones le voy a decir por qué porque era Telemundo y era Univisión que yo sé que los que son salvadoreños bien se acuerdan que para el tiempo que las pandillas agarraron bastante fuerza en El Salvador Telemundo, Univisión y CNN Español cómo reportaban semana por semana semana por semana todo lo que hacían los pandilleros todos los homicidios, todos los crímenes usted sabe usted sabe que era día tras día semana por semana hablando de eso y casualmente cuando viene el presidente Bukele y se acaban se acaban mete a todos los pandilleros presos y bajan los homicidios bajan los crímenes en El Salvador casualmente cuando entra el presidente Bukele a poner mano dura contra la delincuencia en nuestro país que era un problema grande ahora Univisión y Telemundo enojados porque ahora hay un régimen hay una dictadura y ya no tienen malas noticias que reportar de nuestro país porque lo que le daba de comer a Telemundo y a Univisión era este tipo de noticias donde mostraban donde mostraban todo lo que hacían los pandilleros y eso atraía gente atraía dinero y negocios para ellos y como ahora ya no hay ese tipo de noticias obviamente vos ves cómo están siguiendo un guión pues para quitar al presidente Bukele porque lo que le conviene a todas estas cadenas internacionales de noticias es que nosotros sigamos como estábamos antes y que nosotros tengamos el mismo número de crímenes que teníamos antes porque para ellos eso es comida y eso es noticia eso es Univisión y Telemundo porque qué casualidad que cuando el presidente Bukele entra y bajan los crímenes ahora ellos se enojan y empiezan a atacar al presidente Bukele qué casualidad ¿verdad? bueno les voy a enseñar el último video que Nacho habló sobre el presidente Bukele hablando pues del régimen mira hasta los reyes mencionó ya no que lo que era anuncia al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia me encanta como muchos en América en el continente americano decimos ¿cómo es posible que existan aún las monarquías en Europa? y miren el régimen en El Salvador llegando al club de la realeza de Cuba de Nicaragua de Venezuela ¿no? uno vuelve y resulta que aquí todavía hay reyes tras 12 años de independencia su majestad Mayim Bukele primero hizo lo que quiso con la Suprema Corte con las leyes que le impedían reelegirse y ahora dice que quiere competir en las elecciones cuidado Carlos III que si te distraes te pueden quitar el trabajo ¿a usted qué opina? ¿cómo fue que dijo cuidado Carlos III? miren ve vaya a preguntarle a alguien en el Reino Unido si prefiere tener a Carlos III yo no sé hombre o quisiera tener seguridad en su país vaya a decirle a alguien toda esa onda que dicen vaya a preguntarle a esos ciudadanos si les gustaría tener un Carlos III segundo quinto yo no sé hombre o quisieran seguridad en su país ¿verdad que importa más tener seguridad en su país? y entonces vienen a criticar al presidente porque le miren y me da risa que Nacho aquí te das cuenta que no se informan bien porque no fue la sala de lo constitucional que es la máxima que está por encima de la constitución de El Salvador y que son opositores puestos por opositores que aprobaron la reelección este sistema de volver a reelegirse o sea que un presidente sirva por dos términos y que son opositores y que ellos la aprobaron y dijeron que sí y este viene a hablar de que el presidente Bukele está cambiando todo y uno se queda como brother si este men es periodista y no investiga cosas tan sencillas ¿cómo va a tener credibilidad? y es que eso es lo que perdieron todos estos programas de televisión y de noticias de Univisión Telemundo y CNN en español que tienen su rating está bien pero perdieron la credibilidad de la gente y la van perdiendo de a poco esa es la gran diferencia porque no estudian algo tan sencillo brother bueno entonces para todos aquellos que están preguntando si a Nacho Lozano lo despidieron por hablar del presidente Bukele bueno no hasta donde se ve pues no y es que Nacho Lozano anunció pues de que o salió la noticia más bien dicho de que este él había anunciado la salida de este de Noticias Telemundo y pues él en su tweet puso de que la primera dice tengo dos noticias la primera el viernes terminó un capítulo este entrañable en Noticias Telemundo hogar para este migrantes como yo y lleno de colegas queridos me voy porque decidí arrancar otros proyectos este como agradecer a las audiencias que me dejaron acompañarles con el corazón entero y la otra noticia es de que él anunció de que él se va y bueno aquí dice estamos listos y el que va a estar en un programa que yo la verdad no conozco no sé si usted lo conoce pero se llama Imagen TV el cual ustedes pueden ver aquí que bueno en YouTube tienen un montón de seguidores cuatro millones de seguidores esta Imagen TV tiene casi medio millón de seguidores y pues ustedes lo están viendo acá pues cuando él anunció que él regresaba Nacho regresa a la imagen televisión con una nueva temporada solo tiene cinco mil vistas como que no sé como que la gente bueno la cosa que él ahí es donde va a estar de hoy en adelante y pues ya no está en Telemundo así de que si usted se pregunta que si lo despidieron por el presidente Bukele hasta donde se ve no o sea no lo han despedido por eso sino de que aparentemente o sea aparentemente no sabemos los detalles pero aparentemente como usted lo está viendo acá fue decisión propia de él decir ok me voy de Telemundo y ahora me voy a este que lo la cosa que este programa Imagen TV pues viene siendo parte de la televisión tradicional donde siguen guiones donde quieren este desacreditar todo lo que están haciendo en nuestros países así de que más de lo mismo otra vez pero bueno yo lo quería informarle de que aparentemente no fue despedido por nada que tenga que ver con el presidente Bukele sino que fue decisión propia de él hasta por lo que sabemos ahorita pero bueno allá vamos a ver a Nacho y allá también le vamos a seguir tirando o sea déjame saber usted qué opina y muchas gracias por haber visto este video y recuerden una cosa de que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibir salud salud